Bueno, hasta el momento nadie conoce la rendición de cuentas porque no ha sido presentada, por lo tanto no nos podemos adelantar. Lo que sí tenemos claro es que si la rendición de cuentas que presentan, que en realidad es un nuevo presupuesto, porque hay que recordar que el presupuesto quinquenal fue planificado a dos años, si viene en la misma sintonía de recortar el gasto social, de no invertir en educación, en salud o en vivienda, nosotros no lo vamos a acompañar porque la esencia de estos proyectos han sido sostener y financiar a los grandes capitales, mantener la exoneración impositiva, seguir pagando la deuda externa, cosa que para la izquierda, para la unidad popular, la prioridad y la deuda es con el pueblo primero y que los organismos internacionales esperen, ¿verdad? Entonces si la rendición de cuentas viene en esa sintonía y no tiene cabida, por ejemplo, a esta propuesta de nuestro plan nacional de vivienda, no lo vamos a acompañar.